Debido a que Sictusa se ha retrasado en el pago semanal de la nómina y no está cumpliendo con el pago de algunas prestaciones, cientos de trabajadores paralizaron el servicio urbano de pasaje de esta capital. Guillermo Eleazar Cuen Ramírez, quien inició el movimiento esposado a una de las puertas e impidiendo la salida de los camiones, aseguró que las condiciones en las que laboran lo orillaron a manifestar de esa forma su inconformidad, movimiento al que se sumaron todos los operadores de camiones. Que se quite todo eso y que nos apoyen, que nos apoyen y que se nos cumplan lo que le hemos estado pidiendo, mejores salarios, mejores formas de trabajo, seguro social, Infonavit, que estemos al corriente, porque hay muchos compañeros que están atrasados y le están descontando y está atrasado. Alejandro Rocha Gámez, secretario del interior del sindicato de Sictusa, dijo que la difícil situación financiera por la que está pasando la empresa y que afecta a los trabajadores, se debe a que el gobierno del estado está haciendo una competencia desleal con 150 camiones. Indicó que el problema también se debe a que el gobierno del estado no está pagando el subsidio y retrasa el pago de las tarjetas de prepago. Aquí lo viene propiciando el mismo gobierno del estado, ¿dónde está ahorita? ¿dónde está la autoridad? Hemos metido dos oficios a la dirección de transporte para que nos atienda y totalmente no se ven ganas de que nos puedan atender. Es una función que tiene del estado y que tiene que responderla como tal. Como parte de la manifestación, los trabajadores sindicalizados bloquearon el cruce de los bulevares Solidaridad y Lázaro Cárdenas. Martín Vallejo, Meganoticias.